¡Hola! Bienvenidas a mi canal. El día de hoy les tengo otro Arreglate Conmigo porque vi que les gustó mucho la vez pasada y ahorita tengo poco tiempo para arreglarme. Según yo no me voy a arreglar mucho, pero me encontré una caja en la puerta de mi casa. Miren estas sombras. Las vi y dije, mi primer smokey eye de este otoño-invierno va a ser con este cuarteto, este hermoso. Hoy creo que solo voy a usar este y un poquito de brillo, pero yo veo estos colores y digo, otoño, no te acabes. Y es que a mí me encanta hacer maquillajes como un poquito más cargados de lo normal en el otoño. No de lo normal, como que el otoño me inspira. Y bueno, el Arreglate Conmigo lo voy a empezar con productos que voy a probar por primera vez. Espero que funcionen súper bien porque sí voy a salir ahorita. Esta base se llama Fresh and Bright Drop Foundation y es de la marca Lure. Lure me mandó una caja, siempre me mando unas cajas bien generosas, de verdad que gracias. Cuando las bases son nuevas, así de gotero, lo ideal es sacarle todo y luego ya le das una agitada. Agitada, agitada. Nunca hicieron ese chiste tonto de agítese antes de abrir y tú. Y luego ya lo abrías. Oigan, estoy súper feliz porque he visto cómo han disfrutado ustedes la entrevista que me hicieron en VidaIn, que es la iglesia en la que yo asisto, me voy a levantar mi turbante, donde estuvimos hablando pues de mi situación actual. Me puse un chorro sin saber si era como de mucha cobertura o no. Vamos a ver cómo cubre. Guau, sí cubre. Vamos a ver qué tan ligera es porque dice ahí que es ligerona y se siente bien líquida. De hecho, creo que me pudo haber quedado un poquito oscura. Bueno, quién sabía difuminada. El punto es que en esa entrevista tocaron temas que yo sé que ustedes quieren saber y no en mala onda. Yo pensé que ya todas sabían de mi divorcio. Como que ya lo había yo dejado entrever en YouTube. La verdad, nunca tuve pensado ni tengo pensado hacer un video como que hablando de eso, salvo que toque temas de cómo animarte en momentos de crisis y así, pero como para contar detalles, tan privados no, pero pues en esa entrevista sí se tocan. Entonces, si quieren ver la entrevista, acaben de ver este video, no sean gachas, y luego ya se van al canal de Vidaín, donde ellos publican pues todas las predicaciones o todos los sermones o todos los servicios, pero es una iglesia que me gusta mucho porque es una iglesia como para la gente que está peleada con la iglesia, que no es mi caso, pero yo sé que si hay gente que está peleadilla con la iglesia, entonces les puede gustar. Siento que se ve súper amarilla la imagen. Guau, no sé por qué. A ver, voy a tratar de ajustar aquí mi luz, pero no, todo está bien. ¿Quién sabe qué será? Fíjense que el color se me acomodó bien, la verdad. Entonces, bueno, de hecho yo les transmito las predicas o los sermones en mi Instagram casi siempre, porque como yo sé que son tipo de sermón que si no eres católico o si no eres cristiano, no importa, te va a gustar, vas a aprender, cosas para la vida práctica, pues súper cool. Ya la cara, esto en la parte final de las quimios, me falta una quimio el próximo lunes y pues estoy más para allá que para acá, pero ya mi cara se ve bien fregada porque ya ni una pestaña, tres cejas, salir hacia la calle por amor al prójimo no lo hago. O sea, no porque me vaya a ver mal ni mucho menos, sino porque creo que la gente como que se preocupa y me da como cosita que se preocupe. A ver, aquí como que quiere sonar una alarma. Y bueno, la primera vez que les grabé a ese tipo de rárate conmigo así sin editar, honestamente pensé que no les iba a gustar, pero luego me di cuenta que les gustaba un chorro porque decían que me ponía más chismosita y más platicadora de lo normal. Y yo, ok. El corrector que estoy usando es el Age Rewind. Me gustó la base. Dice que es ideal para albercas y así, ahorita le estaba leyendo. Bueno, pues qué padre que sea para albercas porque lo mandan como con una descripción y dice base de fórmula ligera, muy ligera, acabado mate, sí, sí se ve mate, la verdad. Y natural, a prueba de agua, sí se ve naturalona, la verdad. Sí se ve cubriente. No se ve tan natural como la de Benefit que me acaban de mandar. Este siento que cubre mucho, pero se ve muy natural. Este se ve naturalona. Más bien no se ve pastelosa. Y, ¿qué más dice? Aceite de jojoba, desvanece líneas de expresión. Vamos a ver. Poros. Pues yo me los doy igual los poros. Dura por 12 horas con cobertura construible. Pues súper, súper bien. Voy a irme de una vez con las cejas porque yo sin cejas como que batallo para inspirarme. Y hablando justamente de las cejas, ¿se acuerdan del video que les hice con los productos de Chantería? Que por aquí tengo mi sombrita. Que es lo que estoy usando para dejar mis cejas como muy naturales. Y me preguntaban un buen, o más bien me decían, es que ya no está a la venta el kit de Chantal Torres. Chantal Torres es una influencer que yo creo que la mayoría la conocen. Es una socialite de Ciudad de México. Y junto con Chantería, ella sacó este lápiz para ceja que es el que yo voy a usar. Con el mismo que hice el video, que tiene esa puntita como que de triangulito. Ayuda mucho, que quede muy padre. Y creo que, yo también creo que ya no está a la venta. Este venía con un delineador, si no me equivoco. Pero hicieron un kit especial en 400 pesos o 400 y piquitos los de Chantería. Que incluye el delineador este y la sombra negra. Solo hay un tono. Entonces, si lo pides, estás pidiendo lo que yo estoy usando para hacer mi ceja. Yo siento que les va muy bien a las de pelo claro y a las de cabello más oscuro. Porque es un tono cenizo. Y, en ese video, yo les explicaba. Oigan, ya me está saliendo cejita. Aquí no se alcanzan unos pelitos ahí como cosa olvidada. No me había estado saliendo nada. De hecho, nunca me la saqué. Obviamente, ¿para qué me la saco si se me va a caer? Pero, nunca me le volví a dar forma porque me dejó de salir. Antes de notar que se me cayera. Bueno, en el pelo no lo noté así porque el pelo, cuando sale cabillito nuevo, difícilmente uno se da cuenta. Pero, en las cejas, sí me di cuenta que no me salían nuevos. Y dije, bueno, pues es el principio del fin del pelo. O del crecimiento del pelo en el cabello. Y sí, no me equivoqué al principio. Y yo creo que, como esto, ya me empezaron a salir más vellitos en los brazos. Y ahora les digo que ya empiezo a notar vellitos en la ceja. Y ya voy de salida. O sea, me quedan días para despedirme de esta etapa de quimioterapias. Confío en Dios que para siempre. Y bueno, ahí en la entrevista de Vida Inn, platico muchísimo, muchísimo, muchísimo de esta etapa. Porque yo les he contado mucho aquí en YouTube de esta etapa. Pero más bien, desde la perspectiva clínica o médica, el avance del cáncer. O más bien, la lucha contra el cáncer. Pero allá les hablo muchísimo de lo emocional. Y por eso se tocó el tema del divorcio. Y me sorprendí mucho al ver en Instagram, que es donde compartí primero el swipe up al video. Y ahora, bueno, se los dejo acá en la caja de información. Me sorprendí mucho a verme cuenta que la gran mayoría de ustedes no sabía. O sea, nunca fue mi intención agarrarlas en curva. Yo honestamente pensé, pues como ya muchas me habían escrito. Y en algunos videos, en los comentarios, yo les había contestado de que estaba divorciada. O que me acababa de divorciar, porque tengo como cinco semanas, más o menos, divorciada. Y me di cuenta, pues, que no sabían. Y yo, guau, yo asumí. Claro, que también es bien difícil de que, porque si 60 me escriben, a mí se me hace un chorro. Pero luego se me olvida que me siguen miles. Entonces, como que yo palomíe. Me explico de que, ya saben que me divorcié. ¿Palomeado? No, no sabían. Y bueno, para mí ha sido bien padre poder compartir con ustedes todas las etapas de mi vida. Como mamá y todo. Y sí les voy a compartir, como les digo, algunas cosas que a mí me han servido. Más que detalles, o chismorreo de barrio o así. Más que nada, ¿cómo se me ven las cejas? Se me ven peludas, ¿verdad? Me encantan. Les quiero compartir como cosas que me han servido. Ahí en el video les hablo de, en la entrevista de, pues, la armadura. Que uno se pone todos los días para salir adelante. Y luego me preguntaron, oye. Y me escribieron, anda, no sé si es que sea un video donde hables específicamente de la armadura. ¿Dónde se compra? ¿Cómo se come? ¿Cómo se pone? Todo. Les prometo que lo voy a hacer. Les prometo. Bueno, por lo pronto, me voy a poner algo de colorcito porque es que así no se puede andar por la vida. Cómo me gusta a mí este iluminador. Cada vez lo veo como más, pero es que a mí me gusta. Y me encanta cuando los productos de Super salen súper buenos como este de Revlon. Hoy tuve un día cansado, les voy a ser sincera. O sea, estas últimas dos quimioterapias, no que me hayan pegado más, yo creo que siempre pegan igual. Pero me golpeó, o sea, no golpeada, no me siento como en las quimios rojas. Pero sí me siento un poquito cansada. Esa es la palabra. Como cuando los primeros tres meses de embarazo quedas con mucho sueño y cansada. Cambié de opción de las sombras. Voy a usar esta. Si he andado como cansada, un poquito más cansada de lo normal. No me preocupo porque ya sé que es parte del show. Voy a usar este tonito beige primero para sellar bien el párpado. Y pues les digo que si he andado como cansadona. Gracias a Dios el sábado, que es el día que yo destino a grabar. Me sentía súper bien. Y también voy a combinarlas porque quiero a fuerza usar este. No me aguanto. Y también ayuda mucho que mis hijos sean grandes. Mi vida, Nicolás en la mañana. Les voy a contar algo que pasó en la mañana. Él ya está en una edad en la que, 13 años, en la iglesia hay un ambiente de niños súper padre. Súper padre. A los niños les encanta ir a esa iglesia. Les encanta. Pero Nicolás ya tiene una edad, como ya ha pasado secundaria, ya pasó. Gracias a Dios pasó. Tiene edad de quedarse en la predicación. Y él ya tiene un tiempo que me decía que se quería quedar. Entonces, bueno. Ya llevaba como cuatro o cinco semanas quedándose. Y pues se quedó al servicio donde fue mi participación. Y pues muy bien. La verdad es que, pues son cosas que él ya sabe. Pero, como que dice delante de tanta gente, yo no sabía cómo iba a funcionar para él. Oigan, qué bonita sombra. Súper bonita. Entonces, pues no me comentó nada. Yo supe que lo tomó bien y todo porque no estaba sentado solo. Y me platicaron, pues, que lo tomó muy bien. Pero yo no sabía hasta dónde preguntar. Porque uno, pues, quiere ser con los hijos de esa edad un poquito prudentes. No, ya no son niños. Y cuero en la mañana. Estaba ya sentada en mi silla negra. Ya saben, la de la entrada de la casa, que es donde me siento orar en las mañanas. Y estaba sentada ahí. Y traigo como mucha resequedad en la nariz propia también de la quimia. Y me dice Nicolás. Se asoma esas escaleras y me dice. Mamá, ¿todo bien? ¿Te pusiste tu armadura? ¡Ay, cosa! Y yo, sí, mi amor, todo bien. Pero dije, guau. Yo no imaginé que tanta atención podía estar poniendo. Oigan, qué bonito se ve esto, bien sutil. Y puso un chorro de atención. Qué lindo. Porque eso le va a servir de adulto. Así como a mí me han servido tanto las enseñanzas de mis papás. Y, bueno, cuando no me pongo pestañas posizas. Pues, porque hoy, neta, cero ganas de pestañas postizas. Muchas gracias. Cero ganas. Pues, siempre recurro a delinearme. Porque me encanta. Porque siento que me abre muchísimo el ojo. Aunque no traiga pestañas postizas. Así es que, bueno, antes de que se me olvide, en la caja de información, sin falta. O sea, ven un rayón que me voy a hacer. En la caja de información, sin falta, les voy a dejar la liga al canal de YouTube de Vida In donde pueden ver la entrevista. Y, bueno, es una serie porque ahí todos lo hacen por series. Es algo que me encanta. Hace cuenta que hacen la serie del Rey David, ¿no? Y durante cuatro domingos hablan del Rey David, pero en diferentes perspectivas o diferentes etapas de vida del Rey David. Porque también su vida, pues, hay mucho de dónde aprender. Y en esta que se llama Voces, esta serie, pues, nos invitaron a cuatro voces que hemos sido, en cierta forma, inspiración en nuestras comunidades. Y a mí me sintió súper halagada que gracias a ustedes, porque sé la neta, gracias a ustedes, a mí me invitaron a esa serie. Y también va a estar el Guille Franco, que es un exfutbolista seleccionado nacional. Todo el mundo conoce al Guille Franco, de los rayados. Miren qué diferencia. Y también van a estar otros dos empresarios. No sé si en sus ciudades ya tengan los productos de tía Ofilia. Son unos productos de un chavo de aquí de Monterrey que le va súper bien. Y creo que a raíz de una tragedia en su vida es que empezó con eso de tía Ofilia. Yo, la verdad, desconozco la tragedia, pero sé que todos los involucrados en esa serie traemos algún drama. Entonces, este, él va a participar. Y también Juan Ángel, que es el dueño de unas hamburguesas, así artesanales, súper deliciosas. Pero neta, súper deliciosas. Hay unas aquí en San Jerónimo, cerquita de mi casa. Bien ricas, que se llaman The Food Box. Entonces, bueno, la mía fue la primera, pero les recomiendo que vean las cuatro. Yo no me las quiero perder, porque les digo que todos se piquitos. O sea, el Guille también sé que viene de, pues, de una vida bien difícil, pero no me sé bien su testimonio. Entonces, van a estar bien buenas. Y, bueno, también recordarles que les voy a dejar la liga para el kit de las cejas. Yo no sé cuánto tiempo va a durar, como no es propiamente una colaboración, sino que ya ven que yo a Denisse la conozco hace años, a la dueña de chantería. Y le dije, oye, Denisse, pues me están diciendo que no están los pedos yo usándolos. Y no sé, era edición limitada. Y me dijo, no, 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 amiga, los vamos a poner en un kit especial para tus seguidoras, bien barato. Entonces, aprovechenlo, porque honestamente no es una colaboración. O sea, no sé cuánto tiempo van a estar ahí. Y, pues, bueno, así ha estado mi semana. Ando buscando DEPA. Quiero, quiero cambiarme. ¿Saben qué? Esto ya se me está acabando. Estoy sufre y sufre con este delineador. Ayúdenme, díganme, grítanme, díganme, Andrea. Cambia el delineador, tienes tres horas delineándote. Guau, qué diferencia. Pero es que el otro se me está acabando, pero me encanta. Es de L'Oreal, pero este de Benefit también es súper bueno. Súper, súper bueno. Me encantó, me encantó haber estado en Vida, en Vidaín, participando, porque si algo me ha hecho ligera esta etapa del cáncer, que, bueno, decir ligera es como que uno puede decir de que, ¿cómo, Andrea? O sea, ¿cómo va a ser ligera en la etapa de cáncer? Pues, menos pesada, definitivamente es el poder compartir con ustedes todo esto del cáncer, porque, pues, eso me hace recordar que Dios siempre tiene un propósito, que las cosas pueden parecer fuera de control, mal plan, sin ningún propósito positivo. Y luego comparto con ustedes y leo comentarios en mis redes sociales donde me ponen, Andrea, este, tenía una bolita hace un año y no me la he ido a checar, gracias a Dios fui, no era nada malo, pero si no ha sido por tu video, no voy. Otras muchas he leído, si se meten en ese video cuando les hablo de cómo me di cuenta que tenía cáncer, voy a usar ahora esta de acá, ahorita sé, esta para el párpado móvil, ahora voy a usar esta para la línea de pestañas inferiores. No voy a usar el tono berry, este de aquí, el rosa, porque se me van a ver los ojos como de enferma, porque los traigo tristes y cansados y con ese color no me va a ayudar. Pero el caso es que en ese video he visto cómo ha tenido un impacto para ustedes ver a una youtuber atravesar esto, un impacto súper positivo, y eso anima mucho, o sea, a mí realmente me recuerda que Dios siempre tiene propósitos mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. Creo que está quedando súper bien. Digo, no, es como que la salida donde volver a ver de paz nada más. Los quiero ver de noche porque me interesa mucho ver los ambientes de noche, de los lugares donde me voy a cambiar. Creo que eso es básico. Algún día les haré un video de en qué cosas me fijo cuando me cambio un lugar. Me he cambiado tantas veces de casa, tantas veces, que creo que tengo un chorro de experiencia buscando. Siempre tengo mucha suerte de encontrar las perlas de la Virgen. ¡Ay, qué bonito tono! Quiero ver si estos también se les arrancan lo de abajo. Lourde tiene unos que le quitan lo de abajo y es un rubor en crema. Este no es. Pero bueno, volviendo al tema, quiero ir a ver los departamentos de noche, ver cómo es el ambiente. Eso para mí es básico. Y más porque estoy sola con los niños. Pero también esto hay que ser un lugar lleno de luz, de luz natural, porque pues yo grabo mis videos en mi casa y sí uso luz artificial, pero cuando yo usaba pura luz natural, en la otra casa me gustaba más. Y mi reto era terminar mi maquillaje en 20 minutos. ¡Uy, qué bonito color! Me lo dejaré. Creo que está muy oscuro para la ocasión. Lo voy a combinar con el nude. ¡Ay, qué bonito está el nude! Claro, la combiné con el rosa. Está lloviendo, lo cual también es muy bueno cuando buscas casa. Tienes que ir a horas que vea el sol. Yo la primera vez que las vi, los dos departamentos, fue a la una de la tarde. ¿Por qué? Hay que ver si te funciona el sol, si no está muy caliente, mucho sol por las ventanas. Hay que ir cuando llueve, muy bien, y hay que ir de noche. Y yo ya casi me voy. Me quedo un minuto y medio para despedirme de ustedes, porque mi reto era que fuera de menos de 20 minutos. Los lipsticks que usé fue el primero que me usé. Se llama Orange Nude, que no tiene nada de naranja, mande con el nombre. Y este de acá se llama Neutral, o Neutral. Ese está bien padre. Bien cremosos, bien bonitos. Pues ya me voy a ir, les dejo un beso súper grande. Como siempre me encanta compartir con ustedes. Y ahora que vi que estos videos de repente conmigo les gustan, a mí me gusta venir un chorro. Me acuerdo tanto de cuando en la prepa me juntaban con Paloma, con todas mis amigas, a arreglarme a Alicia, a Eunice, la de Verde Eucalipto. Nos juntábamos y nos arreglábamos juntas, antes de irnos de que al 15 años, o al antro, día después. Y pues es bien padre. Me voy a poner un poquito de rubor, porque siento que muy padre todo, pero no me puse rubor. Y este es muy naturalón. Se llama Piñón. Es de Bisú. Y mientras me lo pongo, me despido. Mañana a lo mejor les hago un en vivo. Vienen youtubers, Nancy, Moni Yaka, viene también Susy Díaz y la Blondie. Y vamos a ser un tipo spa y a ver si hacemos algo en vivo. Estaría bruto. Por lo pronto ya saben, los dos links en la caja de información. Les dejo un beso súper grande. Y ya saben que nos vemos todos los martes, jueves y sábado. No, hombre. Martes, miércoles, jueves y viernes en Punto de las 6. Yay. Mua. Bye. Bye. Bye.